¿Pero poco de tus padres? Es que los padres de antes no son los padres de ahora, Javier. Los padres eran par con palabras, es mentira o no. Es que a los niños también me preguntan cosas muy raras. Yo tengo tres niñas y están las niñas, papá, los niños porque hay uno de un color o de otro color. Los niños porque tienen colitas y la otra de colitas. Nosotros siempre hemos dicho lo mismo, pregúntale a tu madre que nunca aún lo tiene metido. ¿A mí qué me he dicho? Mira, yo he estado una semana de viajes de fin de curso, ¿acordáis los viajes de fin de curso? Y mi madre me llamaba, niño, ha comido, te ha lavado los dientes, te ha lavado las manos, ha hecho amigos. Mi padre cogió el teléfono, niño, ¿estás bien? Sí, vale, bien, toma, te pago tu madre.